Bueno, buenas noches, señora Hermana Mayador, hermano de la Cofrería Junta Directiva, representante de la Hermandad de la Esperanza de Saloreña, señora presentadora, señora presentadora de la presentadora, señora presentadora. Anoche acabó el pregón oficial y rescatamos una frase que decía «No puedo decir a mí, sale tu nombre primero, porque Dios aquí en Motril eres tú, mi Nazareno». Hoy estamos aquí para honrar una vez más a nuestro padre Jesús Nazareno, al Señor de Motril, a María Santísima de la Esperanza. Me cusaré el protocolo porque hoy mandaba que los miembros del Grupo Joven estuvieran en primera fila, como es de Recibo. Hace 30 años fuimos portadas en el ABC de Andalucía y esta cofradía generó una gran polémica por la inclusión de la mujer en su Junta Directiva por primera vez. Fuimos pioneros en eso. Esta misma hermandad dio una presidenta de la agrupación de cofradías Mujer. Esta misma hermandad dio la primera pregonera en Motril, María Victoria del Valle, pregonando al Nazareno y a la Esperanza. Ahora tenemos una hermana mayor que es mujer. Una hermana mayor a la que tenemos que estar agradecidos por el vuelco que danza cofradías en los últimos años. Nuevos proyectos, como abordar el 75 aniversario del Nazareno, el 400 aniversario de la presencia del Nazareno en Motril, las jornadas cofrades, la Navidad Nazarena, y, por supuesto, la creación de este grupo joven. Recientemente, como habéis podido comprobar por las noticias, la nueva cuadrilla de costaleras de la Virgen de la Esperanza. Y hoy, aquí, otro nuevo proyecto. Por primera vez, en Motril ve la luz un cartel de un grupo joven en una cofradía. Y, precisamente, lo presenta otra mujer, María Víctor Ferrer. Buenas noches a todos, bienvenidos, y le cedo la palabra a Andrea Pérez Fernández, que será quien nos repose el perfil de la presentadora del cartel de hoy. Tuya la palabra. Buenas noches, hermanas mayores de la hermandad, junta de gobierno, miembros del grupo joven, familiares, amigos, hoy aquí presentes. Llevas escrito en tus ojos, esperanza, que eres rosa nunca marchitada, que eres bella, saída de alabanza, que eres luz cuando el sol tona en tinebla, que eres lágrima, sonrisa y pena. Llevas escrito en tus ojos, esperanza, que eres revelación divina, que eres calma para el alma inquieta, que eres camino a la felicidad completa, que eres humildad y esencia. ¿Cómo no te voy a querer, esperanza, si eres poesía sagrada, si eres la madre inmaculada, si es la desesperación, eres mi ancla, si eres incondicional certeza, si eres mensajera de vida eterna? ¿Cómo no te voy a querer, esperanza, si eres el hijo que pierda a su padre, la promesa que salva, si eres triunfo ante la muerte, si eres la vida siempre renovada, si eres pura, eres blanca, eres repique de campana, y en mayo, en mayo roció al alba, si eres la gracia santificada, si eres pasado, presente e imperturrable mañana. Bendita cuarisma, qué palabra tan grande para aquellos que solo sabemos qué grasa espera. Parecía que no llegaba, pero llegó. La espera de los locos que sueñan despiertos llegó. El ansia domiércoles de ceniza, donde aquel cufrari empieza a contar los días. Los días para nuestra semana grande, semana cargada de ilusión, fe, devoción, arte, y lo más esencial, repleta de juventud. Huele a incienso, a candelería encendida, se escucha un conneta y el redoble de un tambor, se escucha y se siente el palio de tu madre por la calle de la caña, millones de sentimientos y emociones en un solo momento, momento único de solo tú, ella y nadie más. Porque dicen que madre, solo hay una, y es la que te trae al mundo. Nosotras las cofrades, por suerte, tenemos a dos, y una de ellas, es la del celo. Aquella que cuando más la necesita, está ahí para escucharte y darte fe y esperanza. Hoy tengo a la culpable, aquella que entró hace unos años, pisando fuerte en mi vida, y dice que quien pisa fuerte, os lo aseguro, que deja huella. Millones de sueños cumplidas a tu lado, y mirar en los que nos quieran, querida. Tú, María, recuerda, esta es tu noche, y yo te presento desde esa tril, presentándote en tu primer pregón, el pregón del grupo joven de tu hermandad. La hermandad que prácticamente es tu segunda familia. ¿Qué decir de ella? ¿Qué te ha visto nacer? ¿Das tu primer espacio en este mundo confrade? Y que te has visto crecer a lo largo de tu vida. Tienes la suerte de poder contar con unos padres maravillosos. Tu padre, Jesús Pintor Pérez, Jesús Pintor Pérez y Maricarmen Ferrer García, la actual hermana mayor de esta hermandad. Aún, y créeme, me sigo preguntando el por qué. El por qué de ser yo esta noche. El por qué pasar por tu loca cabeza. Mi nombre, sin dudar otro. Porque todavía recuerdo el momento de aquel viernes, cuando te me acercaste con tu nojento y mirada, con esos ojos que lo dicen todo. Nunca llegué de verdad a pensar que me dijera, Andrea, ¿quieres ser mi presentadora de mi pregón, del grupo joven de mi hermandad? En ese mismo instante, me quedé callada y sin saber qué decirte. No me salían las palabras. Pero di gracias a Dios por contar con amigas como tú, en la que los años pasan y llegamos hermanas. No es de la misma sangre, pero sí hermanas como de compartir sueños. Y una de ellas, por cierto, es el hábito que deja, que ya se queda corto. Y qué pasa la historia. Que la renomen por la misma fin con la que te enseñaron a amar a la reina del jueves santo. Y una de ellas está en la trabajadera del jueves santo, junta, bajo el palio de tu madre. Infinitas risas, llantos y peleas. Somos esa clase de personas que, como bien tú ya sabes, no pueden estar más un día sin hablarnos. Que compartimos la fin allá donde vamos, siempre en la realidad de los nuestros. Que aquí más de uno no entiende. Momentos de los que juntas hemos pasado buenos y malos. Más buenos que malos momentos, diría yo. Pero que siempre, siempre hemos superado juntas. ¿Quién nos lo hubiera dicho, amiga mía? Amiga de diferentes grupos jóvenes de nuestra hermandad. Yo, del grupo joven de la fervorosa hermandad de Penitencia, de nuestro padre Jesús del Gran Poder y María Santísima del Mayor Dolor y tú, de la hermandad de nuestro padre Jesús Nazarino y María Santísima de la Esperanza. Esa es un gran ejemplo que a veces la juventud puede traspasar barreras. Que no importa que una salga el miércoles y otra el jueves. Que qué más da si no lleva el misterio más grande que otro. Que lo que importa, señores, es la fe. La fe que nos ha demostrado, María. Que no he conocido a mejor persona que le tenga tanta devoción y fe a su madre Esperanza. Que quien te conozca lo sabe, que te sobra corazón y humildad. Qué orgulloso debe estar el ángel que tienes arriba. La que te cuida y la que te protege en tu día a día. Y la que un día la vida fue injusta y se llevó con ella a uno de los pilares más importantes para tu familia. Pero no te preocupes, sabes que te sobra que allí arriba que allí arriba está con su protamadre y Esperanza. Aún es inconcedible el que siento esta noche un sueño que no se tiene. Que hoy me pongo la mano en el pecho y digo con certeza que tú eres de las pocas personas que algún día llegarán a fallarme. La que sé que estuvo está y estará para todo. Y dejándome contar una pequeña anécdota que tengo. Hace unos días me dijeron que volviera a abrir ese baúl. Ese que cierré hace tiempo en el que guardaba millones de sentimientos, recuerdos, personas y momentos. Y decidí cerrarlo por el simple hecho de que, como dicen, la vida es un viaje largo en el que conoces a mucha gente. Parte de ella se queda contigo viajando y la otra parte pasa el recuerdo. A lo largo del camino pueden pasar muchas cosas como que llegue a alguien y que te rompa todos tus esquemas. A lo largo de mi día lo estuve y tengo la suerte de poder conocer a gente con la que compartir la misma fe y devoción a una misma imagen. Pero claro está, que hay dos tipos de amistades, las que duran meses o años y otras las de toda la vida. Sí, toda la vida. Que lo que llevo de viaje me llevo personas maravillosas, hoy en día hermano. Inolvidables experiencias, primer amor por así decirlo y millones de cosas que seguro que se me pasan. Pero lo que sí me ha enseñado este mundo es que nadie más que nadie en esta vida, que aquí nadie más que ofrade que otro, que no hay sentimiento más grande que aquel que no se puede expresar con palabras. por ese simple hecho me di cuenta de lo que tenía que abrir. Me he podido rodear de personas tan grandes y una de ellas es de ti, María. Y sin más, antes de terminar, permitirme, por favor, mandarle toda la suerte a mi correspondiente hermandad por su presentación del cárter de 2016. Y ahora, sin más, espera, hazlo como tú sabes y recuerda que hoy tenés un ángel arriba que te cuida y te está viendo. María, le da la palabra. Señor hermana mayor y miembro de la Junta de Gobierno de la Cofrería de nuestro Padre Jesús Nazareno y María Santísima de la Esperanza, miembros de la Agrupación de Hermandades y Cofrería de Motril, hermanos mayores honorarios, autoridades, hermanos, amigos, buenas noches. Ante todo, agradecer a la Junta de Gobierno la oportunidad que me ha dado para que presente el primer cartel del Grupo Joven. Me siento honrada y sé que soy una privilegiada. Solo espero estar a la altura. me gustaría disculparme por mi nervio y mis errores. Esta es una experiencia nueva para mí y no estoy acostumbrada a hablar en público. Y después de las palabras de Andrea, no sé si podré pronunciar siquiera las que yo tengo preparadas. Cuando mi madre me dijo que tenía que buscar a una persona que me presentara, me aconsejó que fuera alguien ajeno al círculo familiar, que eligiera a quien me conociera como soy, que entendiera esta locura que sentimos en las cofradas. Y no lo dudé ni un segundo, Andrea. Ella es mi amiga y con eso está todo dicho. Me entiende, me aguanta, me aconseja, me acompaña, reímos juntas, lloramos juntas y lo importante es que me hiere. Gracias por tu presentación y por estar apoyándome desde el primer día en esta maravillosa aventura. La Semana Santa nos ha unido y estoy segura que nos quedan muchos sueños que realizar juntas. Me adicionaré, por supuesto, al autor de esta hermosa foto, dar las gracias a don José Antonio Roldán. El trabajo que este señor y motril en pasión realizan es fantástico y prueba de ello es el cartel por el que estamos aquí reunidos hoy. Grupo joven, Pablo, Alba, Esperanza, Inmaculada, Cristina, Ana María, mi hermana Ana, Esperanza Chica y nuestro pequeño ángel, Pablo, capitán de la María Nazarena. Estos niños y niñas que hemos aprendido a andar aquí, que hemos echado los dientes aquí, que consideramos la casa hermandad como nuestra segunda casa y que ya teníamos un sitio privilegiado en carrera oficial cuando todavía estábamos en la barrera de nuestras mamás. porque gracias a nuestros padres y a nuestros abuelos hemos aprendido a sentir ese algo especial, ese amor que une, que te da fuerza y te ayuda a seguir adelante. A ellos les tenemos que estar verdaderamente agradecidos. vosotros, padres y abuelos, soy el ejemplo a seguir. Vosotros, padres y abuelos, habéis sembrado la María Nazarina. Vosotros, padres y abuelos, habéis hecho que pensemos en verde y morado. cuando era pequeña, mi tito y mi abuela me decían, nuestra Virgen es la más guapa de todas, es como tu madre. Siempre me repetían besos cada día que nos veíamos, cada vez que nos quedábamos mi hermana y yo en su casa dormimos. Ahí estaba ella para decirnos que la Virgen de la Esperanza nos iba a proteger siempre e iba a estar ayudándonos. Yo tan chica que era, la verdad, me entendía mucho lo que quería decirme, realmente. Pero lo que sí sabía sin duda que la que iban a estar siempre conmigo eran ellas, mi madre y mi abuela. Ustedes seguro que me entienden. Para mí, mi Virgen es la más bella y hermosa que existe, como para cada cofrada lo es la titular de su hermandad. He tenido tanta suerte que hasta el piso de mi abuela está al lado de mi casa hermandad. Mi hermana y yo estábamos deseando que llegué a la Semana Santa para mudarnos allí. Siempre había una pelea para llegar a un acuerdo, ya que nosotras queríamos estar desde el día de las buriquitas hasta el día de las campanitas. Mi madre actualmente me recuerda que éramos tan pequeñas que para cuando pasaban las procesiones por aquí, nosotras ya estábamos dormidas profundamente y ni el ruido de los tambones nos despertaban. Supongo que era nuestra forma de vivir la Semana Santa, ¿verdad, Ana? Pero lo importante para nosotras era pasar estos días esos días con nuestros segundos padres, con los abuelos. Como decía la abuela Carmen, la esperanza nos protege, nos protege y nos guía. hoy la tengo a dos señoras que me acompañan en este día a día, mi origen de la esperanza y ella. Mi abuela era como mi madre, me ayudaba y siempre estaba conmigo, siempre. Para mí, ella no podía faltar en mi vida, pero ese 20 de febrero de 2015 me tocó despedirme. Han sido momentos maravillosos a su lado, que no los cambio por nada. A partir de ese día me ha seguido ayudando, pero de una forma diferente, desde ahí arriba. Parece que se ha ido a una parte de mí, pero mi abuela siempre va a estar conmigo y por ella y para ella, si me lo permiten, va dedicada a la presentación del cartel. Por favor, pediría que mi hermana en España destapara el cartel. y usted, dirán, ¿por qué medio rostro? Yo creo que la mitad de ese bello rostro es la mitad de nuestros corazones, la mitad verde, esos corazones que sienten tanto en verde como en morado y que la tengan unísono. Es la mitad de ese amor repartido entre ella, nuestra madre, y él, nuestro señor de motriz, su hijo. Es el dolor, el sufrimiento, pero la serenidad, la dulzura y la paz. Es el rostro que nos enamora, al que rogamos, pedimos, imploramos y gritamos guapa, guapa y guapa. Sin duda me ha tocado vivir un momento dulce. Tengo la oportunidad de poder llevar, de poder llevarte sobre mi hombro, de poder ser tus pies y uno de los 36 corazones que impulsarán tu caminar por las calles de nuestra ciudad, derramando fe y esperanza como tú derramas lágrimas detrás de tu hijo. Todas preparadas después de la iguala, meses de espera y el momento ha llegado ya. Entre lágrimas, sentimiento y pasión, nuestra madre sale en procesión. Entre olor e incienso y azar, poniendo el corazón en cada levanta. Nazareno y camarera, mirando hacia atrás, esperando que suene el llamador de las manos de tu capata. Durante tu caminar, cara de devoción y niños con temor, pero siempre de frente y con decisión. Desde aquí, le invito a todas a que el jueves santo vivan y sientan lo que vivo yo, lo que vivo y siento yo. Porque, señoras y señores, qué bonito es ser de la esperanza. Gracias. Gracias. Vamos a ver si podemos hablar. Le vamos a dar las gracias y, por supuesto, un recuerdo de esta noche mágica. Le hemos puesto la marcha que a ella le gusta de fondo. Me va a fallar un día, pero... un segundillo. Yo quería estar... Gracias. 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 Bueno, aquí me sale la vena madre, no puedo evitarlo, ¿no? Agradeceros a todos que hayáis estado acompañando a María en esta noche tan especial. Estoy segura de que eso le ha salido del corazón, pues porque ella es así, es así de sencilla y así de linda. Ahora, repito, muchísimas gracias a todos por acompañarnos y, bueno, feliz recién estrenada cuaresma y, bueno, y a disfrutar como cofrades que somos de esta Semana Santa que tenemos aquí detrás de la puerta. Muchas gracias.